Al menos unos 3.000 estudiantes de diferentes secundarias, preparatorias y universidades se dieron cita en el Biblioparque Sur. La dirección del Instituto Municipal de la Juventud festejó a los jóvenes por el pasado día del estudiante. Minutos antes de que amenizara la fiebre loca y ratón de los payasónicos, arribó el alcalde Isidro López Villarreal, que se dirigió así a los jóvenes. Yo les quiero decir nada más una cosa, nunca pierdan la fe en que juntos, trabajando unidos, jóvenes y viejitos como yo, vamos a poder hacer que nuestras comunidades cada vez sean mejores. Gracias por estar aquí divirtiéndose, gracias por estudiar y gracias por poner a Santillo en lo alto. ¡Muchas gracias! En las instalaciones del Biblioparque se brindó a los jóvenes un refrigerio y bebidas refrescantes, además se instaló una pared de rapel, toro mecánico y por supuesto, la participación de otros conjuntos musicales. Con la imagen de Marco Gamis para RSG informó, Enrique Hurtado.